Por un descuido o mala fortuna se ha hecho habitual la desaparición de mascotas en San Antonio, situación que hoy vive la familia de Leticia Carvajal, que desde la mañana de este miércoles se que perdió su mascota. Se trata de Tochi, un perro raza Yorkshire que tiene dos meses, pero tan solo dos semanas con ellos, y por un descuido escapó de su hogar de la Villa Miramar. Ayer en la mañana, 20 para las 8 de la mañana se arrancó de ahí de mi pasaje, la calle Luis Bosay, ahí en Alto Mirador, bueno se llama Villa Miramar, pero todos lo conocen como Alto Mirador. Se me escapó, yo no la vi y creo que una señora la tomó y se la trajo en la micro. Se bajó aquí en el colegio grupo escolar, venía con un niñito, así que por favor a la señora que me devuelva la perrita, que igual está un poco enfermita, le puse la segunda vacuna y la echamos mucho de menos. Confusa situación que tiene a esta nueva integrante desaparecida. Ya son dos días y aún no hay rastro de este pequeño cana. Leticia confía en la buena voluntad de esta mujer para poder dar con el paradero de Tochi. A la señora que la recogió, por favor que me la devuelva, porque esa creo que fue su intención. Todos le preguntaron los de la micro y ella dijo, no, si yo vivo por aquí la voy a devolver. A lo mejor no me ha podido ubicar o a lo mejor no tiene, porque yo la publiqué en la Feria de las Pulgas y en el internet, a lo mejor no tiene acceso a internet porque no todos saben de las redes sociales, así que por favor que me la devuelva. Que la echamos mucho de menos. Mi hijo también se siente culpable, tengo un hijo de 14 años y a él se le arrancó. Así que igual se siente culpable porque se le perdió la perrita, echamos de menos. Triste momento para esta familia que ha recorrido todo Alto Mirador, Colinas del Mar y hasta el centro de San Antonio pegando estos avisos para poder encontrar a su mascota. Quienes se quieran aportar algún dato que dé con el perro o si esta señora logra ver esta nota debe comunicarse al número telefónico 979-129-442 para que la pequeña Tochi retorne a su hogar de la Villa Miramar.